saludos y bendiciones usted está escuchando cápsulas de sabiduría espiritual del ministerio eliana con dios en la voz de su hermana eliana rodríguez de torres hoy con nuestro tema no menospreciemos el castigo y un castigo es una pena que se impone a alguien que ha cometido un delito o ha tenido un mal comportamiento proverbios 3 del 11 al 12 dice no menospreces hijo mío el castigo de jehová y te fatigues de su corrección porque jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere si hemos tenido hijos fácilmente podremos entender este verso cuando nuestros hijos hicieron algo que no estuvo bien le aconsejábamos orientándolos para que no practicaran lo que no es debido nuestro padre celestial también nos aconseja en su palabra y por medio de su espíritu nos deja saber que ciertas actitudes no están bien dentro del cristianismo cuando dios nos corrige no debemos sentirnos mal porque él sabe lo que nos conviene lo que es mejor para nosotros sus hijos espirituales cuánto nos ama el señor amados de cuántos peligros y dolores nos ha librado él pero muchas veces no podemos entenderlo por nuestra limitada vista de ver el mal cuando se acerca pero él sí lo ve él nos quita de nuestro camino todo lo malo cuántas veces nos ha librado el señor de cosas que no nos convienen cuántas veces se han acercado a nosotros para engañarnos pero muchas veces insistimos en estar cerca de esas personas porque queremos conseguir algo porque esa persona puede tener algo que nos beneficie otras personas lo hacen por enamoramiento o apasionamiento insistimos en estar cerca de esas personas pero al fin y al cabo nos damos cuenta que el fruto de esa amistad era el mismo infierno así mismo hermanos el mismo infierno porque tenemos que sufrir las consecuencias de apartarnos del camino de Dios o de relacionarnos con personas que el señor no quería que nos relacionáramos hoy damos gracias a Dios por todos los peligros de los que él nos ha librado Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre Amén